bienvenidos a mi canal el día de hoy bueno pues hoy va a ser un vídeo bien cortito sólo quería venir a mostrarles mi colección de maquillaje esta no es muy grande pero me gusta me gusta mucho que he podido encontrar a lo largo de pues de todo este tiempo que he estado comprando maquillaje he estado conociendo diferentes marcas en esta ocasión tengo aquí unos labiales de milani estos labiales no son muy caros estos me costaron alrededor de 7 dólares cada uno pero los colores me encantan son estos que se pueden aparecer aquí son como unos colores vinos pero dentro de los labiales económicos que tengo tengo estos de wet and wild estos labiales son obviamente muchos más económicos que estos estos salen alrededor de 3 dólares 253 dólares en eeuu son todavía más baratos también tengo labiales de merikei este al mejor está un poquito manchado pero bueno me gusta mucho la consistencia la consistencia es cremosa este labial me salió muy clarito demasiado clarito diría yo pero aún así me gusta a veces hay maquillajes a los que les queda estos son los que les comenté que de plano no los volvería a comprar y son de anastasia beverly hills también tengo este este es de madeleine me parece no estoy muy segura de este pero ese también es un rojo me gustan mucho esos tonos de como rojo quemado me gustan mucho y también tengo de la gama más económica mucho más económica que esos he encontrado como estos de la a girl que me gustan mucho el tono este de una beauty pero esta es una réplica tengo también este que compré en dólar 3 tengo estos que compré en la ciudad de méxico esto los compré como en 10 pesos más o menos y me gusta me gusta mucho como como pinta a estas alturas ya este labial ya está muy viejito y ya casi no tiene tinta pero me gusta mucho el color entonces y porque ya es muy viejito ya creo que tiene como tres años que lo compré más o menos este es de milani es otro de milani pero este nada más es como los entonces éste se pone sobre un rosita o algo así y sólo queda como tipo brillito entonces éste me gusta también este principalmente me gusta porque se los pongo a las nenas cuando salimos a bailar y también tengo otro tipo de labiales que son como éste 2 también tengo este por ejemplo que es un como naranja rosita la verdad no defino qué color exactamente es éste no se nos puedo acomodar mi mano porque el espacio está muy pequeño aquí entonces este es como un rosa y me gusta está bonito es cremoso y este me costó 1.25 y en la parte de abajo trae su gloss es labial y trae un gloss estos también me costaron como 15 pesos este como 15 pesos en méxico este es de visu es una tinta de visu este me gusta también bastante se parece a un color que usa rihanna en uno de sus vídeos entonces me gustó mucho este tengo también por aquí otros de maybolín y estos los acabo de comprar hace poco creo que les comenté en un vídeo que este no me gustaba mucho porque está muy oscuro entonces este pues no me gustó pero bueno ahí lo tenemos tengo también este rosita este sí me gusta mucho y también tengo por aquí otros de revlon estos de revlon también son bonitos también me han gustado mucho estos de revlon son mates lo único que no me gusta es que a pesar de que son mates luego si no deja secar bien se te pegostea todo entonces ese es el único pero que le pongo pero de ahí en fuera pues si me gustan y pues estos son lo que uso regularmente estos esos definitivamente no estos ya casi están para desecharse parece la basura porque no me gustan pero estos en sí quitando estos son los que más uso todos estos labiales no digo que los uso diarios ni que lo uso así que hay un día este un día el otro porque a veces me gusta más uno solo me 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 inclino más por por ejemplo por este y a veces demoro en usar por ejemplo este demoro no sé como un mes para volver a usarlo pero regularmente estos son los que más uso tengo otros más y voy a hacer estos para acá para que vean todos los demás que tengo tengo todos estos que están acá sin embargo de todos estos no los uso así yo creo que la última vez que los usé fue yo creo hace como seis meses todos estos estos son los que casi no uso y los de este lado son los que uso más este por eso la verdad yo no recomiendo así comprar muchos colores si encuentras uno que te agrade en alguna marca en específico pues lo compras y es lo que yo trato de hacer ahora comprar uno que me gusta en el color que me gusta y ya no repetirlo porque después se me quedan demasiados labiales sin usar si me gusta probar diferentes marcas y obviamente estás pues en tu derecho de comprar las marcas que tú quieras probar pero recuerda que también tienen una fecha de expiración y si uno no los usa pues se echan a perder de hecho yo tengo unos por ahí se los voy a mostrar ahorita y son estos de sephora y si se dan cuenta ya por más que lo he agitado ya no queda bien y es porque ya está echado a perder de hecho ya hasta huele feo 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 extraño entonces estos se van pues tal así como los compré porque nunca me gustó la pigmentación que tenía y cómo se transferían entonces así tal cual se van a la basura y pues es un gasto de dinero innecesario el color que tengo aquí por ejemplo es semejante a este entonces como que no debí haber invertido en dos labiales y ya tenía uno y bueno pues es pérdida de dinero pero bueno echando a perder se aprende así que pues espero que hoy aprendas de mi experiencia y no te pase lo mismo este es labial de un dólar comprado en dólar tri y este es así como para poner encima de algún otro labial porque viene siendo como un gloss así que bueno puedes puedes mezclar algunos colores y puedes sacarle un mejor provecho bueno pues espero que este vídeo te haya gustado si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda si tú tienes también la manía de comprar muchos labiales repetidos así como yo déjamelo aquí en los comentarios y bueno nos vemos para la próxima